Real Betis y Real Valladolid van a cerrar esta mañana de fútbol en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica en este primer envite de la vigésimo novena edición de la Liga Promises. Por la tarde tendremos más para acabar de ver qué equipos pasan y en qué posición. Para los octavos de final de mañana, por la tarde, sábado, cuartos de final, domingo por la mañana, semifilafase de grupos que vamos a hacer con este gran partido entre Real Betis y Real Valladolid. Estamos en el grupo C, el Betis que ha jugado un partido, ha ganado contra el Atlético de Madrid y viene además de cuajar un gran torneo en el fin del semestre al Celta, así que los dos han jugado un partido, no han perdido, está el Betis con tres puntos en un grupo igualadísimo, porque están Atlético de Madrid, Betis y Osasuna con tres puntos, Valladolid y Celta con uno. Así que un gran encuentro, como todos los que estamos viendo, está siendo una mañana de muy buen juego, una mañana también de algunas sorpresas, de goles, de victorias, de empates en definitiva, de lo que es en esencia este gran torneo. Y para vivir este último partido de la mañana, incansable, Javi Márquez. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenas de nuevo. Bebiendo agua imagino, ¿no? Pues sí, bueno, pero la verdad que, bueno, viendo a estos chavales que tienen mucha magia, mucha calidad. Vamos a disfrutar de este partido, hablábamos del buen hacer del Betis en el torneo de la semana pasada, también del Real Valladolid, que llegó a octavos, cayó frente al Real Madrid. Sobre todo nos gustó mucho el conjunto verde y blanco, Javi. Sí, sobre todo con una filosofía de lo que viene siendo su primer equipo, ¿no? Un equipo que tiene una filosofía de jugar al balón, de jugar al fútbol, de hacernos disfrutar y así lo hicieron, ¿no? Con un Fer que estuvo extraordinario, con Jairo también y, bueno, y sobre todo de transformarlo en ocasiones, que al final es lo más importante, si no, no te sirve de nada tener el balón, ¿no? Avanza José Lito, que ya está haciendo daño en esta banda izquierda. Buena pelota para Álex, el recorte sigue marchándose. ¡Álex! ¡Qué calidad! ¡Qué golazo de Álex! ¡Cómo se marchó ahí de todos! Se la acabó llevando por insistencia. Marca el segundo tanto del torneo para él. El primero del partido marca Álex Mora, Real Betis 1, Real Valladolid 0. Calidad, calidad, Lito. Tocando muy bien el balón. ¡Qué buen recorte delantero de Killer! Gol entre ceja y ceja. El primer control es fabuloso, es fantástico, que le permite sobre todo... Bueno, la verdad que tienen mucha magia estos chavales y, bueno, y al final intentan... Álex, que aquí de nuevo la tiene, la pisa y la repisa. Vaya recorte, entrega a la izquierda para Iván. Sigue el 14 del Betis. Buen balón para que lo intente. ¡José! ¡Vaya zapatazo! Vaya golazo de José, vaya golazo del Betis el segundo. Presentando, presentando candidatura también el conjunto verde y blanco. Zapatazo desde su casa, marca Joss, Real Valladolid 0. Sí, muy bien la ejecución y luego sobre todo el control. Yo creo que el pase es muy bueno de Iván. Y luego el primer control es fundamental, Sergio. El segundo, vaya golazo. Sí, 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 cómo le pega. Sobre todo, muy importante que vayan a entrar los tres palos, ¿no? Porque al final, ante el que nada pudo hacer Alejandro Yustos. De nuevo José Lito, asomándose por la izquierda. Combina con Álex, se gira. Más de Álex, vaya recorte de Álex. A punto está de poder invocar otra vez. Cómo se gira, cómo se da la vuelta. Sí, sí, mucha calidad, ¿no? Esos giros son... Qué potencia para... Esta tarde todavía, desde las cinco y media, turno para terminar esa fase de grupos. El zapatazo que intentaba Álex, consigue desviar a lo justo Yustos ya final entre la manopla del portero y el palo. Evitan el tercero. Es evidente, ¿no? Tiene el poderío físico que tiene Álex. No lo tiene la defensa del... Desayuna bien Iker, ¿eh? Al final le llegó la pelota a las manos de Javi. A ver la pelota que se la va a quedar para adentro. Pero Álex, el tercero, en el balón largo, indecisión en la zaga. Otro para Álex que está presentándose en el torneo. ¿Y de qué manera? Sí, sobre todo porque concede, ¿no? La defensa del sentido... Vemos que bien Javi, ¿no? Sí, sí, para lanzamiento. Ahí no mide bien Rubio. Y bueno, ese tipo de errores... El Betis que, desde luego, está presentando candidatura. También siendo importante Álex. A ver que se ha quedado en el terreno de juego Quillo. Sí. No sé si le ha acabado invitando falta a Álex. De todas formas, se había tirado la pelota afuera. Quizás ahí en el reverso sin querer. Y lo vemos, autor de momento del doblete. Sí, ahí sin querer. ...en el golazo de la mañana desde donde le pegó Sergio. Y ahí, solo el travesaño evitó un gol antológico. Pues eso es lo que tiene que hacer el Valladolid, ¿no? Probar este tipo de cosas. Que está en el círculo central, ¿eh? Sí, sí. No la parcela, ¿no? Qué bien le pega. Vaya golpe. Sí, sí. La pone francamente bien ahí. Además, mira exactamente dónde la quiere poner. Y en el golpeo lejano, los que ya están creciditos, le pueden pegar fácilmente desde lejos. Sí, sí. Ya hemos visto diferentes golpeos y diferentes situaciones que lo hacen este tipo de terreno de juego. Más fácil ese tipo de acciones, ¿no? Veíamos a Álvaro Infante. Ahora lo va a tener el Valladolid con esta falta. La pone al corazón del área. Sale valiente Iván para sacar los puños. Lo intenta Rubio desde lejos. Se queda con la pelota. Esto no vale. Estaba fuera de juego Sergio. Bien Iván, ¿eh? En la primera acción y muy fiable. Pues por los pelos, ¿eh? Parecía más claro en directo. Sí, sí, sí. Si lo ves es justo. A Chema recortando. Chema Antequillo la pone directa. A punto está de metérselo en propia Sergio. Tiene que evitarlo como puede Justos. Otra oportunidad en el remate lejano de José Mari. Bloquea la defensa. Saque de esquina para el Betis. Poniendo el balón prácticamente ahí se lo mete para adentro. Pero luego en esta acción es el que saca el balón también con la cabeza. Bueno, para que entre el capitán del Valladolid, Mateo. Un momento en el que recuperaba ya el Betis con Aarón. Con otro zapatazo y otro para adentro. Otro latigazo a la jaula del Betis. Ahora lo marca Aarón. Es el cuarto ya del conjunto verde y blanco. Marca Aarón. Real Betis 4. Real Valladolid 0. Pues sí, lo hablábamos, ¿no? Disparo desde fuera del área. Que cuando las defensas están muy enculadas atrás. Al final es la mejor salud de Aarón. Además tiene un magnífico disparo. Control bueno. Que también, sino para, bueno, para presentar tu candidatura. Para decir, aquí estoy yo. He ganado. La primera parte fue José el que ocupaba esa posición. Marcó un golazo. Ha hecho lo propio Aarón. Así que contento, seguro, el técnico del Real Betis, Álvaro Infante. Que ahora veía como le anulaban esta acción por fuera de juego a Alex Mora. Bueno, vemos como ve ahí a Alex y... A lo largo del día, porque por la tarde nos queda todavía mucho fútbol. Desde las cinco y media el partido. El primero que vamos a ver es el Barça-Villarreal. Viene Alex marchándose de todos. Bueno, pues decíamos que íbamos apuntando cosas en la libreta. Alejandro Manuel Mora González. Alex es uno de los que tenemos marcado en fosforito. Sí, mucha calidad. Además tiene velociencia. Y tiene sobre todo lo que hay que tener para presentar candidatura en un torneo de tal magnitud. Que es calidad. Esa es la palabra que yo más defino. Mucha personalidad con esta edad. Pues el quinto del Real Betis. El tercero de Alex. El cuarto para allá del torneo. Así termina la jornada. Mantiene la Liga Promises. Volvemos a las cinco y media con ese Barça-Villarreal. Todo esto es lo que nos ha dado de sí. La gran mañana por la tarde. Mucho más. Y todo el fin de semana también. Gran fin de semana de fútbol que termina primero aquí en esta mañana con este partido de Real Betis.